El camino largo, la dama en su polera parece que dice mango No hago más que lanzo largo, de eso yo me encargo Cuando pesco el micrófono solo pro lo que descargo Marco, tengo lo que puedo y no voy con decores Y la dama en su palera parece que tiene flores Tú sabes que pesco el micro y no me desgarro Y la dama de al frente parece que se está fumando un buen cigarro Y pesco el micrófono, sabes tengo la tocata Y la dama de al frente también que lleva puesta la corbata No puedo hacer rapeo que ya parte en el tribillo Y mi compañero con lo lente y tiene la mano en el bolsillo Tranquilo que yo puedo recordar lo que está pasando Tú sabes que blasdeme con un flop te improvisando Por eso cuando rapeo no es mal que nunca tiro la toalla Con los brazos cruzados y la dama que ya vestida de raya Se lo merece Es como los mayas que tiene mucha hazaña, muchas lagañas Cuando pesca el micro y ensaya No puedo hacer normal que no soy un primate Y mi compañero parece que se está comiendo su chocolate Y ese no hace falta porque tengo el freestyle Y mi compañero también que está pasando con la bolera de marca Nike Boleron, tú sabes que yo tengo la improvisación Cuando rimo con viento, insisto, esa es la cuestión Por eso parto desde arique y dulce arena Borro naia y abajo, mi compañero dice la serena Por eso cuando rapeo nunca tengo la culetilla Y esta es la dama de negro que siempre pasa incendiendo la frutilla Lo hago tranquilo, yo tengo el estilo Vamos filo, si sabes que estás al borde del filo Yo lo corto, por eso yo soporto Y cuando pesca el micro, si no sabes que concluyo, yo no soporto Por eso soy primero Mi compañero de la tercera edad Y arriba lleva su sombrero Subtitulado por Jornal